Yo, por ejemplo, yo sé que dicen que de trabajar nunca nadie se ha muerto, pero yo pienso, cuidado, Jorge, ¿pa' qué arriesgarte? A ver si ha sido el primero. Yo he sentido con mala suerte. Hace poco me presenté para una oferta de empleo como técnico especialista en la recogida de residuos urbanos. Lo que viene siendo un baselero de toda la puta vida, ¿eh? Bueno, sí, sí, un baselero de otra puta vida. Me presenté, bueno, ya no, 10.000 nos presentamos, ¿eh? Y solamente hacía falta tres plazas. Eh, coño, que me cogieron, como le dije yo al tío de la oficina de empleo, digo, pero pedazo de cabrón. Yo aquí me he hecho, ¿eh? Pero tengo mis amigos igual de barro, ¿no? El otro día me llama uno y me dice, Jorge, no te lo vas a creer, ¿eh? Digo, ¿el qué? Dice, mira, llevo toda mi puta vida tocándome los huevos, sentado para el agua, viviendo del cuento, y ahora con 46 años mando al trabajo. Digo, hostia, mira, pues como al príncipe Felipe, ¿no? Ay, Dios mío. Pero ahora sí soy feliz, ¿eh? Yo soy un tío que me he hecho a mí mismo. Bueno, algunos piensan, a coño, pues si te has hecho a ti mismo, haberte puesto pelo, filipolla, ¿no? Mira, lo vas dejando, lo vas dejando, ¿sabes? A ver si se te acasan las cosas son. Pero bueno, ahora sí soy un tío que me he hecho a mí mismo, soy un tío feliz. Yo cada día me levanto contento, todos los días de mi vida, todos. Bueno, hoy no. Hoy me he levantado contento, pero he leído una noticia que me ha jodido el día, ¿no? La noticia era la siguiente. Ponía en el periódico que según un estudio, cada vez que un hombre se masturba, no te lo vas a creer, que se muere otro. Bueno, digo, no me jodas, porque yo he empezado a venir el día, ya me he cargado a tres, claro. Oye, digo, todas las veces que he venido que voy a contar ya van al menos, ¿no? No me jodas, digo, voy a escribir algo así rápido y digo, ¿te vas a acordar? Digo, hostia, que me lo voy a acordar. Me acuerdo. ¿Cuáles eran los primeros, pero? Las chonis, eso, las chonis, venga. ¿Habréis visto las chonis? Sí. Ay, por Dios. Esas que van con las plataformas de 40 centímetros. Vale, los zapatos altos, elegantes, bonitos, finos, molan. Las plataformas no. Son horteras. Sí. Dicen, pruébatela, pruébatela. Venga ya, se va a subir a un tercero, tu puta madre. Yo con mi botas, a mí déjame en mi pa, que no quiero eso. Y ves a las chonis y van así con la falda en pleno diciembre, con la falda por aquí, así. En plena línea de flotación. ¿Sabes cómo digo? Y va de diciembre así, que dice, se te va a constipar la rana. Que me dice ella, hija, ¿qué vamos a ir? Si no se llama rana, se llama conejo. Digo, yo que sé, ¿cómo lo lleva así un pelo? No, no, se te da así, sabe. Y me dice, no, no, es que ahora se lleva así porque es más higiénico. Digo, has probado lavantelo, porque eso es muy higiénico también. Y bueno, da igual, como lo llevas al aire, tampoco hace falta mucho. Poco banco las faldas por aquí, la ropa de tres tallas menos, con los culos con relleno, los sujetadores de afirmante, los pechos operados, maqueadas hasta arriba, los labios de silicona, flechas tintadas, pestañas postizas, lenteñas de colores, uñas de gel, extensiones en el pelo, diamantes en los dientes, tapuaje de quita y póndigo. Si eres una chonis o una señora, por dato, aclárate. Y es que es súper nervioso. Supongo que será porque soy una persona muy insegura y soy muy miedoso. Pero no es culpa mía. Yo creo que es debido a haber crecido en una época súper chunga, que eran los 80 y los 90. Pero tuve una cosa buena que fue pertenecer a una generación de intelectuales. De hecho, la última generación de intelectuales que he dado a este país, los que usamos la EGB. EGB, aquella sigla significa vagado, EGB. No sé qué, pero algo. Que tú te sentías importante, te sentías un espía ruso. Que te preguntaban, que vas por la calle, te preguntaban, ¿eh, qué estudias? La EGB, cuidado conmigo. ¿Sabes? Que tú te sentías importante. No como ahora, que yo al otro día a mi sobrino a casa y le digo, Manolín, ¿qué tal? ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo te van los estudios? ¡Bien! Eh, ¿qué estás estudiando? ¡Este año empiezo eso! Bueno, se vende él en clase por él. Eh, sí, pero ¿cómo se llama? EGB, BOO, CO, preescolar. ¡Eso! ¡Prescolar! ¡No, eso! ¡BOO! ¡Manuel, que me estás cabreando! ¿Sabes? Que ahora los niños salen a contados, que no saben ni lo que estudian. Antes sí. Antes te curtías a base de bien. Antes, tu madre... Te las hacía pasar camitas para que salieras bien, para que salieras un hombre. Yo recuerdo que mi madre, mi madre estaba todo el día diciendo frases de madre, de estas frases hechas. Me acuerdo que decía, cualquier día entre tu padre y tu hermano y tú, me vais a matar de un disgusto. Luego tenía otra frase que era, ¿qué te crees? Que el dinero crece en los árboles. Y había una última frase, que a mí me llamaba mucho la atención, porque también me lo decía mi abuela y mi tía. Ponte muda limpia. Por si te pasa algo, y tienes que ir al hospital. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué tienen? ¿Hay un detector de mudas que no te dejan pasar si estás sucio? El problema que me ha creado a mí, que estaba rodeado de pescado tanto tiempo, me ha creado un trauma. Yo sufro un trauma psicológico. Yo sufro de especialidad múltiple. Sí, sí, en serio. Especialidad múltiple es creerse un pez determinado. Depende del momento en el que se esté viviendo. O sea, ahora llega el verano, ¿no? Yo como me siento dorada. Llega el invierno, ¿cómo me siento? Va calado, ¿por qué? Porque llueve y lleno, ¿cómo va? Va calado, va calado, hasta la bolsa. ¿Qué te digo yo? Yo voy al corte inglés, me siento un róbalo. Voy al teatro, como ustedes le ven al teatro, me siento un mero. Yo soy un mero ahí. O un mero espectador. Incluso al detrás del teatro me pongo el último de la cola. ¿Para qué? ¿Para ser del fin? A usted esto le extraña, ¿no? A mí no me extraña, a mí me escama. Yo entro en un baile y ¿qué pido? ¿Acuarios? Oye, no voy a pedir una caña, ¿no? No voy a pedir una caña, ¿no? Y la cuarta, o el cuarto clasificado, es Fran Estrada, de Fijón. Y la tercera clasificada, o tercer clasificado, es Jorge Saltini. Jesús Jesús Soy una clasificada. O la clasificado, no lo sombroso, yo lo que voy a pedir una caña. Y sin azúcero. Capitán Conocí C pics Ande, unis, ¿qué es? Antes de acabar, ¿no? ¿Qué no vale que sea? Manuel, peina, que chapele. Y ya estaba ahí con la tensión ahí, todo año nada más, y estaba tensionado, ¿sabes? Digo, que siempre que se lo van a dar al fantasma del presente, y está aquí, viene bien un cantado aquí, y a mí me recomendaron que viniera José Rabe, el que estuvo aquí una ocasión, y dice, ve aquí, que la gente es topeguay, y se ha equivocado, es más de topeguay. Es algo, o sea, muchas gracias. Yo no sé por qué, cuando yo me siento en la riesgo como en casa, y no por el vino, ¿eh? O sea, por el... no, en serio. Y... y a mí, bueno, a mí me gusta siempre acabar con una cosilla, cuando hago los monólogos, y digo, hay un secreto que nadie conoce, que yo a veces, en ocasiones... Veo muertos. Y digo, no, yo veo muertos porque veo muertos de risa. Y entonces digo, qué importante es encontrar el verdadero y cierto sentido que hay, el que existe de verdad, ¿sabes cuál es? El sentido del... humor. Bueno, muchas gracias a todos, a... 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 a...